Así es, ¿cómo nos fue con las fotos Alicia? Me voy a matar, soy un imprudente Me vas a grabar tu muerte Voy a grabar mi muerte Pues bueno, Isaac, hoy venimos, hacemos casa llena en el carro Alicia allá atrás, Alicia acá Ita Aquí en mi carro Alfonso Por acá vamos a... ¿a dónde vamos Isaac? A Sachumilco Hoy nuevamente a Sachumilco, Buenaventura Garden Hoy monopolizamos Vamos a monopolizar Buenaventura Garden O sea, para ser imprudente hay que aprender a ser imprudente Vamos a monopolizar foto instantánea en el salón Fotografía, video y además proyección Ah, pues bueno, ya este... Ya estamos aquí en Buenaventura Llegamos a donde vive la quinceañera para grabar la salida No pudimos grabar porque sí fue un poquito... Este... Fue un poquito accidentado el camino Nos fuimos por otro lado Y pues como son puras subidas Hacia allá arriba, hacia... De las partes altas de Xochimilco Bueno, ahorita de todos modos Ya estamos aquí en Buenaventura Isaac y Alfonso Están tomando una asignación fotográfica Y este... Y bueno, Alfonso pues es nuestro camarógrafo el día de hoy Porque Héctor nuevamente no vino Y bueno Aquí vemos a mi hija ¿Qué pasó mi amor? ¿Cómo vas? Quien está tomando fotografías del... No se... Le está echando la mano para tomar fotografías del montaje Las fotos de Isaac ¿Qué? Bueno, para qué las ponemos Y se van a consumir mucha energía ¿Cómo vamos Alfonso? Sí, a través ¿Eh? A través de maravilla Perfecto, excelente, excelente, excelente Y bueno, se supone que venía a trabajar ¿Verdad mi amor? ¿Contenta Renata? ¿Lista, nerviosa, verdad? Sí Esto se va para el vlog Pero no te pongas nerviosa Ya llegamos el día ¿Ustedes pusieron el baile, chicos? Sí A ver, ¿de dónde es tu academia? Cuéntanos Bueno, realmente nos dedicamos a una compañía de danza contemporánea Oh, perfecto Que se llama Mecánica del Cuerpo Rígido Nos dedicamos también a poner eventos de 15 años Pero principalmente nos dedicamos más al arte en escena En escenarios, en foros, en teatros Perfecto, perfecto ¿Qué van a bailar? Hoy van a bailar, bueno La música se llama Magic El rock de la langosta, Justin Bieber Hay unas dos modernas, un rock Y el vals en la entrada Pues bueno, si es que le den click a, que te busquen en Facebook Sí, sí, me pueden buscar en Facebook como Mecánica del Cuerpo Rígido Ahí tenemos muchos trabajos que estamos ahorita promocionando Y que nos busquen y ahí aparecemos como Mecánica del Cuerpo Rígido Ok, perfecto, gracias Hasta luego Bueno, ya estamos listos Ya estamos esperando a que llegue Isaac y Alfonso Que vienen directamente de la misa ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el trabajo a dos cámaras Yo ahorita estoy esperando la llegada del auto de la quinceañera Nada más para grabarla en lo que llegan los otros muchachos Porque bueno, ahorita vamos a ver qué onda Como dónde vienen Ya es de noche La recepción creo que va a empezar a las seis y media de la tarde Las luces Arreglamos las luces entre Alicia, la niña y yo Como es este, como se hicieron las, como se hicieron las, las luces Y bueno, ya vamos a, vamos a comenzar Y pues, a darle Bueno, ahorita de forma emergente voy a ser camarógrafo Aquí traigo el equipo Y pues bueno, más que nada es para la llegada La llegada de la quinceañera Normalmente lo mío, lo mío, lo mío, lo mío Es la fotografía por el momento Ya que este, al momento de que Uno toma, bueno, tomo las fotografías y todo ese rollo Pues bueno, no muevo mucho la cámara Ahorita ya estoy moviendo demasiado la cámara Y por eso ya no grabo Normalmente grabo y la gente se queja y dice Que, ay, es que el video sale muy movido Bla, 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 bla Y la verdad, ahí la riego Y pues bueno Mientras tanto Ahorita en este momento De forma emergente seré camarógrafo Pues bueno, se acabó el papel latín El papel de la impresora ¿Qué vamos a hacer? La vamos a abrir Consumible Por la La bobina térmica Esto es como si fuera una calca Papel calca Ahí se ve alguna Alguna fotografía A ver si la La podemos ver ahí Lo que pasa es de que Es El papel Como que Es como si fuera una calca Preparamos otro Rollo Y La vamos Colocando Se ve Colocan los Rodillos Un bip Que es cuando ya agarro Ya entro el papel Ahí ya entro el papel Los Rodillos térmicos El rodillo Quiero agradecerle a mi camarógrafa Cámara agradece Hola Hola Que me está echando la mano Para este Ya Nos metemos Últimas gracias Camarógrafa Gracias Y Aquí ya Van a salir las pruebas Como queramos Ya habíamos chequeado una vez Van a salir Este Tres Impresiones De Bueno nada más Rollos Del rollo En blanco Para saber que La impresora Está Funcionando Correctamente Una Dos Tres Y está Perfectamente Calibrada Bueno realmente son Fueron pocas las que sacamos Ahorita Vamos a ver A ver como nos va Además Tenemos Tenemos El otro El otro asunto De la filmación Es un poquito Presionado Esto Pero Bueno queríamos trabajar Bueno pues Ahorita Es la hora de la comida No nos pusieron platos Pero Pues bueno al menos Un vaso Un vaso de algo Trajeron Estamos en el En la lista de invitados Cuatro personas Estamos en la lista de invitados Así se inoportuna A un mesero Una duda Una duda ¿Cómo vamos ahorita? Vamos muy bien Es para un blog De eventos sociales Estamos teniendo muchísimas visitas Oye tengo una duda Vamos bien Van bien ¿No? Nosotros tenemos Cuatro boletos No sé Somos cinco Pero no más Hay cuatro boletos Este ¿Por qué no nos han servido? A ver cuéntanos Ay porque la verdad Tenemos muy Muchos meseros En esta zona Somos varientes A las que nos estamos atendiendo Ajá Y nada más por eso No pero no 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 O sea a ver Cuéntame que necesito Para que le puedan servir A mis muchachos Ahorita los atendemos No por eso Cuéntame que necesito Ahorita este Perdíle a la cámara Mira Y ahorita los atendemos Ok perfecto Así que eso es lo que hacemos Perdón A darle porque andan Andan muertos locos los meseros Y realmente Si es cierto Tal cual como dicen ¿Cómo vamos con las fotos? ¿Cómo vamos con las fotos? Reproduce nuestra Cuatro Tres veces más Ok perfecto ¿Cuál es? Vamos a reproducir más Vamos a sacar más fotografías Y bueno A darle A seguir Muy bueno Hola que tal Seguimos aquí en Buenaventura Garden Este Aquí tenemos a Joaquín Que hacemos Joaquín Te parece Como que esto era raro Así que Que este Que nada más anduviera Hablándole a la cámara ¿No? Si algo raro Si algo raro Algo raro ¿Cómo vamos? ¿Qué estás haciendo? Vienes de cadete De cadete Porque la quinceañera Quiso que fuera todo de De Inglaterra Todo Todo de Si con la temática De Londres Londres Pero bueno De todos modos Se ven bien muchachos Se ven bien Se ven bien Elegantones Que elegancia la de Francia Que elegancia Perfecto ¿Y cómo vamos con los cat? Con los autos Pues ya Acomodamos todos En un pequeño espacio Estuvo difícil Pero Aquí viene nuestro cadete Perfecto Ahí la llevamos ¿No? Si estuvo bien Alcanzó el espacio Como que se vean más carros Parece ser Pero esperamos Ok Esperemos que no Bueno Esperemos que siga llegando Pero bueno Ok Pues bueno Vamos a continuar Vale Chao chicos Bueno Bueno ya tuvimos un pequeño problema Realmente un problema Serio El Se iba a hacer Un circuito cerrado En el cual Se iban Iban a A llamarse Las O sea Iban a mandar saludos Para que se viera No tenemos Ese circuito cerrado Algo ocurrió O sea Te falló Tanto El cable Que se traía RCA Y bueno Este ¿Cómo se llama? DJ Nunca me trajo El Este Pásate a sentar Para que te deciman Y DJ Nunca Me comentó De los cables Que tiene que ser HDMI O sea Yo dije RCA Y ahí falló Ahora Tengo O sea Si me acaba de regañar El cliente Con toda Justificación Con toda La justificación Pero Fue un Pequeño Error Del cual Este Pues bueno Vamos a ver Que es lo que se puede hacer Bueno Ahorita Ya voy De volada Voy de volada Al Al Steren Que está aquí En Xochimilco Por el cable Que nos hizo Falta Y bueno Ahí Vamos Ahí vamos Bien Ya estamos Llegando Aquí otra vez Al jardín Traigo Los cables Y a ver Si Hay donde Estacionarme A ver si Donde ganaron Mi estacionamiento No No me lo ganaron Vamos a Ahorita Ya están bailando Pero bueno Es lo que No nos importa Ahorita Eso Y bueno Ya está el baile Ya están acá bailando Y bueno Vamos Voy a A preparar esto Para que Para que No se vea Una falla Salimos del apuro Si Bueno Ahí vamos Ahí vamos Bueno Vamos a ver Que onda Amiga mesera Como estamos Que tal Como vamos Como está eso De que no les dieron De comer A las personas De aquí atrás A ver Cuéntame No Ya estamos mejor No pero Porque no les dieron De comer A los muchachos A los de esta mesa De allá atrás No la verdad No sé Como nos dijeron Estas mesas De aquí Estamos en el En la lista De invitados No Sabía decirle Por qué Estas mesas No Estamos en el En la lista De invitados De hecho Creo que estaba Vacía la mesa ¿Por qué no nos ha servido? A ver Cuéntanos Ay Porque la verdad Tenemos muy Pocas meseras En esta zona Somos varientes A las que Hicimos a medir No de hecho Y los vasos Que están ahí Ahorita los atendemos No por eso Cuéntame ¿Qué necesito? Ahorita este Que se vea la mesa Y ahorita los atendemos Ok perfecto No No se ve Cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Quién está a cargo Del servicio? Cuéntame Capitán Me harás Mil pedazos Están bailando Las típicas De caballo dorado Y están Este Y ya Ahí van Ahí vamos Ahí vamos Lo importante Es que también Se la pasen bien Lo siguiente Ahora Es esperar En el momento Para ya retirarnos Ya retirándonos Pues Pues esto se acaba Bueno No nos vamos a quedar Hasta que se acabe Pero bueno Vamos a continuar Y pues seguimos sin comer Son Como las 11 de la noche Y nunca trajeron de comer Ya escucharon a la A la mesera Que pues bueno Recibió órdenes De nada más Estas mesas Ok Pero bueno Bueno Después nos enteramos Que el cliente Dio órdenes A los beceros De no servirnos Bien por esa Cliente Bien por esa Estamos aquí Con la protagonista ¿Cómo te la pasaste? Súper bien Ok A ver ¿Con quién vienes aquí A tu izquierda? Traenla Jálala Jálala No vamos a acercarnos Hola ¿Cómo se la pasaron? Bien Gracias ¿De dónde Desde dónde La conoces? De La prepa De la prepa Perfecto Tus primeros 15 años Sí Ya cuando llegues Por ahí de los 20 Me vas a entender Por qué tus primeros 15 años Sí Pues bueno Muchas felicidades Y síguetela pasando Genial Me encanta tu playera Gracias ¿De cómo nos fue Con las fotos Alicia? Bien Bien Pues prácticamente Se quedaron tres En la fiesta Mucho que desear Como que Estaba destinada A no salir bien ¿No? Sí Pero bueno Yo me pedí Isaac se peleó Con el sobrino Del cliente Pero bueno Luego a veces La gente Se Busca Busca bronca ¿No? Pero bueno Se siente prepotente Dice por acá Dice por acá Dice Yo no soy de la idea De el cliente Tiene la razón No Ni madres Y si lo dije Ni madres Nosotros sabemos Lo que hacemos ¿O no? Sí Que no nos digan Que es lo que tenemos Que hacer Por eso Por eso nosotros Estudiamos Por eso me maté Cuatro pinches años De mi vida Sí ¿No? Sí Así que bueno Eso fue todo Eso es todo Amigos Donde terminamos Isaac Periférico Iztapalapa Comiendo tacos Así terminan Normalmente Los trabajos Chao Chao Adiós Chao